Hola amigos, en esta ocasión les traigo una información acerca de la nueva película de Dragon Ball Super, vamos con la información, en la descripción les dejo la página donde encontré esta información. Dragon Ball Super Broly está por llegar a los cines de todo el mundo. El estreno en Japón está programado para diciembre, y Lima recién podrá disfrutar la película el 17 de enero de 2019. Esto hace que hayan algunos cambios, especialmente en la sinopsis. Una filtración ha tenido lugar en una cadena de cines de Colombia, donde por error se dio a conocer los detalles de Dragon Ball Super Broly. A pesar de que el texto fue borrado minutos después, los internautas lograron rescatar el mensaje. Aquí lo leerás a continuación. Hace 41 años, el rey del planeta Vegeta tuvo un bebé, quien se hizo célebre como el príncipe Saiyajin Vegeta en un futuro no tan lejano, y que se enorgullecía de su habilidad latente como el guerrero más fuerte. Al mismo tiempo, su leal mano derecha militar, Paragas, también tuvo el gusto de recibir una nueva vida, Broly, quien disfrutaba de un potencial sin utilizar aún mayor que el de Vegeta, pero el celoso rey Vegeta relegó al bebé Broly a un planeta oscuro y distante dentro de una pequeña cápsula espacial. Paragas, curioso, traicionó al rey Vegeta para ir tras su adorado hijo y lo encontró en un planeta tormentoso. Desesperadamente, perdió su modo de regresar a casa, ya que el impacto del aterrizaje destruyó su nave, lo cual significó que él y su hijo se quedarán solos y abandonados durante décadas sin esperanza alguna. Bastante raro, ¿verdad? No habrá más que esperar al estreno para saber si es que la trama coincide con esta referencia a Dragon Ball Super Broly. Gracias por ver el video.